¿De qué lugar es eso? Mi nombre es Leónel Cedeiro y soy de Alto Caballero, del distrito del Mundo. ¿Dónde estaba usted cuando se hizo eso? Yo iba saliendo la protesta que llegaba a mi casa. Los policías que venían en helicóptero se bajaron y empezaron a tirar. ¿Qué heridas te hicieron aquí? Eso fue el domingo en la mañana. ¿Qué tipo de herida tienes? ¿Qué tipo de herida tienes? ¿La herida? ¿Qué es? Es un... O sea, tengo la pierna rota, está quebrada. ¿Cómo te la quebraron? Es un proyectil diseño. ¿Proyectil de qué? De calibre 38. La pistola de calibre 38. ¿Qué tipo de herida fueron? Fue un policía. ¿A qué hora fue? No recuerdo exactamente la hora, pero fue entre 6 de la mañana y 7 de la mañana. ¿Entonces viste otros compañeros tuyos que estaban también heridos? Sí, yo vi que estaban disparando a todos los indígenas que estaban disparando. Pero no sé exactamente a quién dispararon. ¿Y viste también usando armas de fuego a la policía? Sí, yo estaba usando armas de fuego. Todo lo que se estaban bajando del helicóptero en ese momento, todo tenía armas de fuego. Uno tenía perdigones ni nada de eso. Tenía armas de fuego. ¿Y qué mismo lugar fue eso? Eso fue en Portugal. Y no fue exactamente el área de la protesta. Fue a unos... Más o menos a un kilómetro de la protesta. ¿En qué misma área? En área de Portugal. ¿En Biggie? No, eso es en Toledo. ¿En Toledo? ¿Ahí viste los policías bajar? Sí, sí, estaba bajando. Creo que son de la... Policía de frontera. Creo que era lo que estaba. ¿Bajaron el helicóptero? Sí. ¿Entonces te arrestaron? No, no. Me podían arrestar porque ahí caí en el suelo. Entonces mi compañero lo auxiliaron y me llevaron al médico.